Un robo a mano armada en calle Florentina Rosa 1149, un local, un ciber aqueso norte se llama. El dueño estaba a mansilla Gustavo, 2345 ya preparando la caja para cerrar el local. Se acercan tres sujetos jóvenes, encapuchados con un arma de fuego, en forma rápida lo amenazan y le quitan 500 pesos, dinero que él lo había recaudado en la venta del día ese. Bueno, se dan a la fuga, aparentemente lo que escucha es el ruido de una moto. Así que, bueno, está la avería de investigaciones viendo a ver si se puede esclarecer este hecho. Únicamente dinero porque muchas veces buscan también las tarjetas telefónicas. Sí, sí, esta vez fue dinero solamente. ¿No lo golpearon nada a este muchacho? No, 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 no es lo que manifiesta, que fue algo rápido. La amenaza y, bueno, le sustraen el dinero que tenía en mano ahí arriba del escritorio. Lamentablemente estos hechos se dan a veces en kiosco, en ciber, suele ocurrir, comisario, ¿no? Sí, sí, ya hay hechos esclarecidos. Uno detenido que actualmente está en la cárcel, pero bueno, es decir, se suman, se saben que hay chicos que son capaces justamente de cometer este tipo de hechos y, bueno, se va a investigar en base a la sospecha. Con respecto a los incidentes en el Club Sarmiento este domingo, ahí hablamos con el presidente de la subcomisión de fútbol de Matienzo que habló de las denuncias que han hecho ellos y los árbitros por el saqueo y robo en los vestuarios. ¿Qué hay con la investigación, comisario? Sí, la denuncia ellos la erradicaron ese mismo día, a la noche, un representante del club agregó todo lo que son la lista de elementos sustraídos en lo que son el vestuario del club visitante, más lo que le sustrajeron a los árbitros, que, bueno, son bastantes elementos. Ayer en la mañana y en la tarde el principal Luján, ahí con personal a sus órdenes, realizó cuatro allanamientos, de los cuales se secuestró un bolso, un buzo con el escudo de Matienzo, un celular, un libro, un lente recetado, una remera negra con la inscripción a árbitros nacionales, que, bueno, desde ya son elementos que pertenecen a los damnificados. Bien, ¿cómo se va a actuar ahora? ¿Por qué habrá que hacer el reconocimiento de esto? Sí, sí, reconocimiento de estos elementos y desde ya, que, bueno, con conocimiento de la Fiscalía, a ver qué dispone con respecto a las personas que la tenían en su poder. Claro, ¿esto fue en casas de familia, entonces? Son casas de familia. Bueno, se presume que esta gente o participó del hecho o puede haber tenido estos elementos, pero la justicia deberá investigar a ver qué tipo de participación tiene, ¿no? No, desde ya que la sospecha justamente se centró y se justificó el allanamiento. ¿Van a seguir trabajando con respecto a los hechos, con sumarios, dándole a la Liga toda la investigación? Ha pedido un informe a la Liga, de la cual se le ha enviado un informe con respecto a lo que ocurrió. Es decir, la policía trabajó en la parte penal con respecto a los hechos contra la propiedad y las denuncias ocasionadas al personal policial y también a terceros. Y también lo que es el contravencional, el desorden en el espectáculo deportivo, que también es un sumario contravencional. ¿Se recuperan bien los policías lesionados? Sí, sí, hay solamente, el más grave que es la quebradura de agente Laura Varelo. Bueno, pero se están recuperando satisfactoriamente todos los que tuvieron cortes, golpes, contusiones. Sí, Laura Varelo tiene días de curación, carpeta médica, debido a que no puede mover esa mano, y bueno, pero los otros ya están en actividad. ¡Gracias!